¡Dale, dale! ¡Dale, dale! No tengo que ir a tocar a nadie. Es verdad, le quiero tocar a nadie. Cada vez sí le hace volar. ¿Cuál es tu nivel? El botín de naranja. Ah, el de Petrobras. Ah, sí, porque estaba calentando. Con el hilo. Es que estaba calentando con el hilo. Sí. Tiene que poner cuerpo. Un poco a la mano. Sí, porque sí. Si te borras un ojito, te vas a tirar la mierda. Con este número. Claro. Sí. Estaba ahí, no mueve la caja del hilo. Sí. No me iba a salir. ¡Dale! ¡Dale! ¡Corre, Alas! ¡Corre! ¡Corre! ¡Corre, Alas! ¡Corre, Alas! ¡Dale! ¡Alcantá! ¡Alcantá! ¡Dale! ¡Corre, Alas! ¡Inhalo! ¡Inhalo! No olvidé. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 ¡Vamos! ¡Gol! 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 ¡Vamos, Willy! ¡Vamos, Willy! ¡Dale, Rodri! ¡Dale, Rodri! ¡Dale, Rodri! ¡Tuya! ¡Me toca! ¡Dale, hijo! ¡Dale, Rodri! ¡Gracias! ¡Dale, Rodri! ¡Dale, Rodri! ¡Dale, Rodri! ¡A los dos, a los dos! ¡Dale, Rodri! ¡Suscríbete al canal!